Mientras tanto, el Gobierno del Estado lanzó la convocatoria para quienes deseen participar en el Premio al Mérito Ambiental 2011. El Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría de Medio Ambiente, en coordinación con la Semarnat y la 62ª Legislatura, lanza la convocatoria para participar en el Premio al Mérito Ambiental 2011. Es un premio que reconoce la actividad y la iniciativa de las personas, ya sea de manera personal o bien de manera colectiva. Son actividades que pueden llevarse a cabo, que la persona puede exponer en materia de lo que ha desarrollado en materia de educación ambiental, de lo que ha desarrollado en materia de reforestaciones, de cuidado y manejo del agua, sobre todo también de participación social. En conferencia de prensa, se dio a conocer que todos pueden participar, proponerse y postularse, o bien ser postulados como organizaciones académicas, universidades, institutos de ecología, organizaciones civiles, municipios, incluso escuelas de nivel básico y medio. Esta iniciativa tiene el propósito esencial de llamar a las conciencias. Lo que se busca con este premio es que la sociedad reflexione y que se reconozca, que se estimule, que se incentive a las empresas, a las instituciones, a los individuos que están haciendo el bien en materia ambiental. Para mayor información puede ingresar a www.cedemaber.gov.mx o al teléfono 01228-818-1111 y 818-7989. Las propuestas podrán entregarse a partir de este día que se dio a conocer la convocatoria y hasta el 25 de mayo del 2011. Gracias por ver el video.